Una afluencia aproximada de 120.000 asistentes se estima que visiten el FanFest del World Baseball Classic Jalisco 2017, durante los cinco días en que se disputará este certamen internacional. Los aficionados pueden disfrutar de diversas actividades recreativas y de entretenimiento ligadas al béisbol, fuera del Estadio Charros de Jalisco, en las instalaciones del Comú de Zapopan, durante los días de los Juegos del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2017. El conductor del FanFest Israel Golovsky explicó que los asistentes pueden participar en juegos de manera tradicional con bat y pelotas o de forma virtual ante un proyector, con lo que pueden sentir la experiencia de conectar un batazo o de efectuar un buen lanzamiento. Además, el FanFest cuenta con áreas de esparcimiento y de descanso, venta de souvenirs, alimentos, bebidas y pantallas gigantes para que la gente pueda disfrutar de la transmisión de los juegos en vivo. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.